Los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Rochi, este, noticia en España y a nivel internacional, porque en sus parties, en sus últimos parties, y mira, y yo vi una noticia, un noticiario español hablando de que aparentemente Rochi es un super ídolo para los trinitarios. Oye eso, eh. Para la ganga. Para la ganga trinitaria. Entonces los DDP, que son los Dominican Don't Play, son los que han armado los parties. En Tenerife, que hubo una, eso fue el fin de semana ahora, que estuvo presentándose a casa llena con como 400 personas, un local que no es muy grande también, porque tú sabes que ya no son muy grandes los locales para actividades. Y 400 gente, todo el mundo pegado, bailando bolero y a lo curro metí la mano. Todo el mundo bailiéndose. Pues se armó la vaina con Rochi ya y eso ha sido, lo han acabado muchachos. Muertos y tres heridos, supuestamente. Muertos. Claro. Y tres heridos, supuestamente. Están hablando inclusive de que se ve cuando linchan a uno, los otros fanáticos como contrario. Claro, es un... Es lo que tú dices, Richard. Richard, venga, agrégate aquí. Richard aportando algo aquí. Dímelo, Richard. El que quedó muerto fue en Madrid, porque hubo un pleito en Madrid también, y en Tenerife quedó uno en UCI. En cuidados intensivos, entonces. Ay, Dios mío. Entonces, los paris de Rochi terminando, y eso que solamente había cantado tres temas en ese último paris. Bueno, pero mira, Richard, lo que hay con el agarrado ahí, porque habían dicho que se pensaba que era en Madrid, pero fue en Tenerife. No, no, que fue en dos lugares diferentes. Sí, pero aún muertos y tres heridos, pero fue en la fiesta de Tenerife, no en la de Madrid. Yo lo que leí en la mayoría de comentarios es de gente así como que vive allá mismo en España, que él es que está causando esos pleitos en los paris, para cantar poco y para irse. Tipo estilo 80. ¿Johnny Ventura? Sí, que los merengueros dijeron que armaban. Se decía, no comprobado. Que se decía que las agrupaciones mandaban a armar un titingón, tocaban poco, le pagaban su dinero y se iba. Ah, bueno, mira. La mayoría de los comentarios... Mírala aclarando, Ari, que dice que el video que postearon la noticia, Richard, donde postearon la noticia, fue de Madrid, que no tenía nada que ver con lo que pasó en Tenerife. O sea, donde publicaron la noticia fue un video de Madrid, pero lo que sucedió fue en Tenerife. O sea, publicaron los videos al revés, la primera vez, se hicieron mirarle por eso al revés. No, no, oye, 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 hay dos, oye, dos conciertos de Rochi en Santa Cruz de Tenerife, fue uno, y el otro fue en Fuenlabrada, Comunidad de Madrid. ¿Por qué veces? Acabaron en violentos incidentes, dice el diario informativo Telecinco de allá, de España. Oye, eso es lo que dice, vamos a ver. O sea, ¿el muerto fue dónde? ¿Para aclarar a la gente? Y fue en Tenerife. Eso fue en Madrid. ¿Fue en Labrada? Sí, sí, fue en Labrada, se investiga como un enfrentamiento entre bandas rivales, al parecer. Rochi es todo un ícono para los trinitarios y los agresores. Pertenecían a los Dominican Don't Play, DDP. Dos encapuchados se bajaron de un coche, que después dejaron abandonado y cometieron el crimen tras la actuación del cantante. Se investiga si los hechos de la madrugada de este lunes tienen relación con otro asesinato a tiros sucedido el sábado en Alcorcón. Tú sabes que yo le temía a eso, y de hecho creo que lo comenté fue con Metro, no recuerdo aquí, que a Rochi no le convenía que pasara algo raro en esa gira. Que pasara algo que tenga que ver con delincuencia. ¿Por qué? Porque de una vez, aunque no sea culpable, ni esté súper elegido en esto, le dicen, ¡ah, esos son los parís de Rochi! ¡Ese mamá le hace mucho daño! ¡Le hace daño! ¡Nada que ver! ¡Le hace daño! ¡Nada que ver! En España y esos lugares pasan pilas de asesinatos con los gitanos y con todo el mundo a diario. Es que eso es incontrolable. ¿Tú crees que Edi que la 42 de vainita es su escandela? Pues entonces dime... Para allá, para allá. ¿No fue que picotean a Valle? A Monqui. A Monqui Blas. Dime en cuántos parís de gira europea dominicano se han matado a una gente allá. Dímelo en cuál. O sea, te estoy diciendo que eso, aunque no tenga nada que verlo, mancha, porque son sus fiestas. Bueno... Pero no lo mancha de que aquí, nada de eso. Fíjate de eso, eso no tiene nada que ver con el país, ni nada de eso. No, pero espérate. Ni con él. Pero viéndolo del lado artístico y como fanático. Yo, por ejemplo, yo que sea fanática de Rochi, vivo en España, y tus otras fiestas que se promocionen, a mí me va a dar temor. ¡Dame a Rebusto, no voy para allá! Eso no tiene nada que ver. ¡Buenos días! Salud, buen día, Gord. Dímelo, mi hermano. Sí, vato, te quiero y te amo, pero dime, Rochi tiene la culpa de que se haga un tiroteo. Eso es lo que yo no te he diciendo, muchacho, no con cabeza. No con cabeza. Está poniendo huevo. Está poniendo huevo. Hermano, por que usted lo diga, no son... Oiga, ¿qué es lo que pasa? Escuche. Viejo, escucha, porque tú no escuchas. Ay, ay, ay. Tienes cerilla y pelo en esas orejas. ¡Ah! Oye, bien. Oye, bien. Oye, bien. Con orgullo, carajo. Oye, lo que te quiero decir. La oreja le pollada. Si comienzan a hacerse sus rebuses y dicen, en los paris de Rochi se llama rebuses, no voy para allá, ¡pasa! No digas que no. Le supenden, Fidel. No digas que no. Por el contrario, la juventud de hoy está tan desenfrenada que coge para allá para ver a quién que van a matar. ¡Papá, papá! Oye, oye, en serio. Oye, que ayudo. Buenos días, buenos días. Hola. Hola. Mira qué pasa en ese caso. Ajá. Ellos no están catalogando así a los paris de Rochi, pero en realidad no tiene que ver, pero sí le perjudica mucho. Oh. Porque como artista, nadie va a creer. Y eso va a pasar como cuando pasaban con lápiz, ya que era un bello. Claro. Que se armaba siempre. Tuvieron que dejarla de hacer porque se armaba mucho, pero no era siempre. Y nunca, nunca se hizo ir cara a cara. Siempre se ponían dos tarimas. Por ejemplo, en el límite se puso y no se dio porque era demasiado conflicto que se armaba. Claro. Entonces, eso está pasando ahora ahí con él. Si él, o sea, como artista no le conviene y si no tratan de controlar eso, no lo van a querer contratar para una segunda vida. Exactamente. O los paris de Rochi. Si los paris de Rochi son tendencias que se llaman rebuses, la gente no va. Llévate de mí. No digas que no, Gordian, que no te vas a quemar. Lo que tú no sabes es que esos paris de mayoría están soldados. Y ahora lo único que se le agrega a la publicidad es que con seguridad reforzada y asunto resuelto. Asunto resuelto. Asunto resuelto. Acuérdate, 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 acuérdate de los paris de, bueno, sigue ahí. No perjudica a Chivas, ¿no? Hello. Buen día. Hola, hermano. Este muchacho está loco. Gordi, Gordi, mira, hay que ver a Chivas. Es una realidad de que lo que se comenta mucho en las redes, la gente se lleva de esto. Eso le hace daño. La comentadera, el morbo, le hace daño. Claro que los paris de Rochi ya no hay problema, le hace daño. Eso, yo doy. Aquí no tenga la culpa. Exactamente, porque es su fiesta. Es él que va a cantar. Bueno, te la doy en parte ahí, hermano. A mí, a mí. Al caballero. A esto se la da ya, Chivas. Déjame desplayarme, explicar. Dálese nada. Porque realmente ya el asunto no es lo paris de Rochi. El asunto es los enfrentamientos entre bandas, que esto viene ocurriendo desde hace pila de años. ¿En un paris de quién pasó? No, 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 que coincidió, que coincidió con un paris de Rochi, lamentablemente, ahí sí. Pero esas bandas, no, es que donde quiera que hay un contrario, ellos se comunican. Mira, allí hay un par de bandas enemigos y cogen para allá. Jordi, cuando tú comienzas... Ojalá sea un paris de Juan Luis Guerra. No, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Claro. Lo que pasa fue que tú, cuando comienzas a hacer comentarios, si los paris se bajean de Rochi, que se bajeó, la gente no va. Buenos días, bajean. ¡Aló! ¿Qué daño? Este chivato está la loco. Dime, mi hermano. ¿Quién es un viejo? No, maneto, ahí le doy la razón a chivato. ¿Me lo haí tú? A Rochi le tiene mucha dema aquí. Le tiene mucha dema a Rochi porque está rompiendo un chamaquito que está en ajo, que va para arriba. Entonces le van a querer hacer daño, lo contrario. ¿Y Mantequillo y Rochi? Me lo haí tú, ve que este no tiene razón, este no sabe de eso. Primero Dios y después Rochi y Mantequillo. ¡Ay, mi Dios! La policía de aquí es mejor que la... Esto se ha cambiado de Trujillo aquí. No era de que primero Dios y después Trujillo. La policía de aquí es más fuerte que la de España. La policía de aquí acabó con toda esa ganga así, los collares, los menores, a todos se los la envió. ¡Ay, todavía! Todavía. Hay escondidos por cuando hacen una banda que quieren controlar un barrio, la policía se los lleva a todos. Ahí la policía de aquí mete mal. El sábado, el sábado, vi en las noticias que se ha dado una trifulca en el área monumental y supuestamente, tú supiste de eso, supuestamente era de la banda de los Trinitarios. Enfrentamiento. Un enfrentamiento con otra banda. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Eh, cómo está, hermano! No tiene culpa, Roche. Bien, bien, hermano. Dímelo. Concuerdo con el chivato con relación a que le perjudica a la fiesta de Roche. Cuatro chivatos. Ahora bien. Ajá. Goldy, ¿qué es lo que está pasando contigo? Tú has perdido la credibilidad dentro de la comunicación. Ajá. ¿Me explico? Sí, 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 sí. ¡Oh! El chivato se ha comido los mocos. ¿Me sufre de renite? ¡Claro! Y yo abajo parando. ¡Ay, yo! El chivato habla demasiado, el chivato habla demasiado. Cierra ese micrófono, Goldy. Pero entonces, para acá, tú estás con el chivato o estás conmigo. Con todo con el diablo, declara. Los tibios, Dios los vomita. ¿Y para qué es el micrófono? Los tibios. Son miedos, son miedos, son miedos. Pero es que el chivato habla demasiado. A mí me pagan por hablar, papá. Si tú me mudo, me paguen más. No, 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 no. Escucha, escucha. Permiso, permiso. Espérate, espérate. Me estoy bajando un moco. Vale. Me estoy comiendo los mocos. ¡Habla, habla! Bájale. Mira, es que Goldy tiene que ser la voz principal dentro del programa. ¿Y quién es? Tú no puedo para acá, hablando duro y qué sé yo qué. ¿Qué chivato? Ah, pues tú tienes dos días que escuchan el programa. Porque desde que yo entré, yo hablaba más duro antes. Chivato, te quiero, pero bájale dos. ¡Tú no me quieres! ¡Tú no me quieres! ¡Habla dos! ¡Bájale dos! ¡Tierra! ¡Bájale dos! ¡Oh, qué es esto! Yo hablo así desde que entré aquí. Pero recuerda, hermano, no por alguien hablar más duro y voceado. La palabra no va a tener más valor que la mía. No, 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 no. Que ya me pagan por hablar. Eso es lo que yo voy a hacer aquí. Bueno, voceado. Mira, son los 822. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. 10. Sonidos armado. Círculo reajuste. Asquerosamente pegado. Tierra. Asquerosamente pegado. Erespecial. Entra esa es círculo. Ja, pues salira. Es empiezoso. Sí. Gracias.